Qu�. Que estuvo en el aire y el Gama 1 están en39 Y yo, 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 who, who ha en3 Que mal te veo usando la persona de trofeo Yo sigo mi camino y ninguna te creo Por eso yo surfeo y en el ritmo palabreo Yo sé lo que soy, no me importa si me ves feo El límite es el cielo, pero los pies en el suelo Nada va a cambiar si me mantengo en el terreno Siguiendo el camino que yo siempre represento Todo va a pasar si me mantengo atento Es una mezcla entre el bien y el mal Con toda la basura que hoy es normal Es una especie de reemplazo de la realidad Pásate el tiempo y las cenizas no se van ¿Dónde vas? Si no estás, si no realiza Prepárate para la guerra, sí Busca paz y busca tu destino Algo va a pasar, pero el tiempo va a decidir ¿Cuál es la verdad a diario? Te puede pasar a lo radio Y en el mismo lugar, a daño Puede sonar, son eso Pensamiento para analizar Al diario Te puede pasar a lo radio Y en el mismo lugar, a daño Puede sonar, son eso Pensamiento para analizar Cuatro suros está en el aire Y el gama guan está en el Suros clemenes está en el baile Oh, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!